Bienvenido, Pablo Pogonza Sonido Norte Buenas noches, buenas noches Familia Salvatierra, ¿cómo está? Aquí ha llegado una vez más Para todos ustedes Y para honrar, por supuesto, como cada año En la fiesta tradicional del gauchito Antonio Gil Los invitamos a todos los promeseros de votos A sumarse a la procesión Vamos acompañando con los aplausos a la bandera Nos unimos a la procesión por la pista Como cada año, señores Los que están sentados acompañamos con las palmas Vamos, eh Los ponchos flameando al viento Vamos, vamos Hay que agradecer al gauchito Por los favores Y cumpliendo la promesa Una vez más a esta familia Ahí vamos A ponerse de pie Todos, todos Saludando al gauchito Y ahí está Arriba levantando esa bandera Levantando esa bandera Vamos, vamos Un año más Nos convoca esta familia La familia Salvatierra La familia Ferreira Ahí está Bailando, bailando todos Bamba de los guanacos Bamba de los guanacos, señores Les rinde homenaje Les rinde honor Esta familia Al gaucho Antonio Gil Vamos, vamos Salud, salud Trabajo y prosperidad Son Seguramente los deseos De todos estos promeseros Los que vienen a pedir Los que vienen a ser Cada año Nos convoca esta familia Ahí va Abriendo ese vino Y regándose por adentro hermano A la gente en chanco Bienvenidos Estamos en esta martecita De Santiago Rindiendo el homenaje Opa Hay que bendecirlos A todos Con vino hermano Esos promeseros Esos promeseros del Gautito Gil Eso, eso, vamos, vamos, vamos La promeseros del Gautito Gil La promesa cumplida De convocar a toda su gente De convocar a toda su gente De hacer su fiesta Todos los años Todos los años Oh, mi amigo Que va bailando Gracias Como siempre Aquí estamos volviendo a nosotros Aquí estamos volviendo a nosotros también Aquí estamos volviendo a nosotros también Y así Y así por supuesto en esta procesión El agradecimiento al Gautito Antonio Gil A ver, a ver, a ver Hay que seguir con la procesión Cumpliendo, cumpliendo Los salvos de fondo Bien ahí, bien ahí la familia Salvatierra y Ferreira La familia Ferreira, sí señor Sonido Norte Llevamos Dejando en su lugar al gauchito Y en esta procesión que nos hemos unido todos ¡Buenos jóvenes! ¡Buenas noches a todos! ¡Ahí estamos! ¡Aplausos para el gauchito! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Familia Salvatierra y Ferreira Nos han convocado un año más Y el año pasado cuando íbamos ya despediéndonos Nosotros decía, está confirmado Pablo Pogonza Y seguramente ha sido una promesa para este año Para el gauchito Gil Y aquí nosotros estamos felices De poder estar nuevamente con todos ustedes Con toda esta gente maravillosa que tiene Santiago Nestero Y por supuesto que se viene también del Chaco A hermanar las provincias Con una fiesta tan pero tan popular Como es la fiesta del gaucho Antonio Gil Hoy su fiesta aquí con esta familia Hoy está Pablo Pogonza Para ponerle todo el estilo, toda la música Y hacerlos bailar a cada uno de ustedes Que se han llegado De los diferentes puntos que tiene este querido lugar Señoras, señores Aquí está la propuesta Aquí está la bailanta Aquí comienza el show de... ¡Pablo Pogonza! ¡Viva! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Linda noche para bailarse a mamés, señores! ¡Vamos! 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 ¡Hay que prenderse, sí, señor! La fiesta de Gauchito Gil Pampa de los Guanaco Ahí nomás, ahí nomás La propuesta, el estilo de música Aquí estamos en los pocos amantes ¡Vamos, vamos! ¡Aprenderse todos, aprendense! Los invitamos a bailar, los invitamos a bailar En esta oportunidad la gente es unión norte Que va a llevar el recuerdo Que va guardando y portalizando estos momentos Y señor, buenas noches, el vio muerto ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo está mi gente? ¡Arriba! ¡Chapucay del Chaco, señores! ¡Vamos, vamos! Y señor Llegó la alegría, llegó el chatamé de Pablo Pogonza Para que lo bailen y lo disfruten Santiago La gente coronó el rico Los amigos de Sanchayo ¡Oh, Cachancho! En mi pago era un chaco burlanguero Entre cerveza y entreveros le gustaba el chamamé Pero un día se marchó lejos Por trabajo, por sustento Y nunca más Cachancho volvió a nuestro pago Porque fuiste un fanático de vestido caminante Pablo Pogonza en recordarte Te envía este chamamé A donde quiera que estés Ya podés ir festejando Porque aquí yo estoy nombrando Al rey, catenzo de mi pago ¡Eso! ¡Que baile la locutora! ¡Edgardo querido! ¡Más santiagueño que chasqueño! ¡Oh, patria! Para gente, pampa, el infierno ¡El saludo! ¡Arriba! ¡Arriba! Con aprecio te dedico A vos sube cantar Porque da gusto tú danzar A toda la pala del pago No se pica para el rago Te gusta volcarle al pinto Con negro galván tu amigo Se habrán chupado en la zona En la estancia, la querendona En la pista, el carrenal En la esperanza y el palenque Por paisanos calaveras Nadie los pudo igualar Y no me estás oriando ¡Ay, qué alegría! 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 ¡Sonido Norte! ¡Ay, qué alegría! ¡Felicidades, la fiazmorza! En el día de su cumple Departe de su familia Departe de su gente Para Jazmín Luna, feliz tres añitos de vida Demar de su mamá que la ama muchísimo, Estela Luna ¡Feliz cumple Jazmín! Y enganchamos melodías, para que se aleguen las bailantas Para que flote el Sabucay, para sumar parejas en la vista ¡Arriba! ¡Feliz cumple! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta no más! Mi amigo Marcito Hernández ¿Por dónde atar esa coca hermano para tomar y refrescar la garganta? ¡Oh, la gente del Chaco señores! Pegó el salto a Santiago y se vinieron a bailar De la fiesta del gauchito En Santiago del Estero, al llegar la tardecita Suyo un mensaje sincero y un corazón que palpita Llámame sin sacadera, para gente bien sencilla Y para alegrar la gran rueda ¡Mate dulce con tortillas! ¡Llegué tranquilo nomás a cualquier rancho paisano! ¡De seguro encontrarás un matecito en la mano! Esa costumbre criollas, ojalá que nunca fuera ¡Pan de dulce con tortillas! ¡Chapamés sin chacarera! ¡Epocai! ¡Llegué tranquilo! ¡Oh, Santiago, querido! ¡Puyo, baile, lo baile, ye! ¡Hay que aceptar el asado! ¡Y no está por aflojar! ¡No está por aflojar! ¡Opa! ¡Esto es lindo y no vivir con la suegra, hermano! ¡Arriba los bailarines! ¡Arriba todos! ¡Para la gente de Buenos Aires! ¡Sonido Norte! ¡Y en saliva el zapatero, compañeros! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y esa pinta se va colpando, compañero! ¡Así da gusto, hermano! ¡Sigamos! ¡Vuelta, hermano! ¡Vuelta y encarar, hermano! ¡Epa! 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 ¡Y sigamos, sigamos, sigamos! ¡Ole va! ¡Sonido Norte! ¡Ole va! ¡Aguate, Santiago! ¡Fuerte, hermano! ¡No dice! ¡Con bola extraño! ¡Aquí me encuentro perdida! Es que yo la amaba tanto Solo recuerdo y ya no doy ¡Soy en mi casa! Solo yo no veo nada Pero sé que me querría Y volverá algún día Estoy seguro y ya a mi lado volverá Y estoy seguro de eso Y cuando ella regrese Todo el dolor pasará Estoy tranquilo y ya a mi lado volverá Y estoy seguro por eso Es que me quedo paciente Esperando su regreso ¡Se va a ganar! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera! Para Isabel y Sara De la familia, por supuesto ¡Bienvenido a Buenos Aires! ¡Cante, maestro! Un minuto de amor Dámelo, por favor No ves que estoy muriendo Ya no resistirá Mi pobre corazón Esos duros momentos Esto fue para mí Una historia tan cruel Que yo no lo merezco Una estrella fugaz Que tu amor me dejó Dibujada en el cielo ¡Cante, maestro! Soy un minuto y nada más Quería yo de ti Soy un minuto y nada más Por eso estoy aquí Soy un minuto y nada más Para hacerte muy feliz ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sonido Norte ¡Ja, ja, ja! ¡Oye mi vida! ¡Esta noche quiero un minuto y nada más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y dice Soy un minuto y nada más Quería yo de ti Soy un minuto y nada más Por eso estoy aquí Soy un minuto y nada más Para hacerte muy feliz Y que no se detenga la jada Y que no se detenga la fiesta Baila Pampa de los Bajeros Y hacemos a tu cariño más ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Pa' que se nunca los bailaníneche! ¡Vamos a la gente de Buenos Aires! ¡La gente del Facebook! ¡Sonido Norte en vivo! ¡Arriba su corazón! ¡Para la gente de Bernejo! ¡Río Muerto y Pezón de Fielro! ¡Chaco querido! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué pasa que las chicas están bailando Sonido Norte en vivo? ¡Hola! ¡El Enzo Espan! ¡Ya es santiagueño, señores! ¡Ventele, sanguínto! ¡Ya y me la ganza, no caes! ¡Opa! ¡Ya y me la ganza! ¡Ventele, sanguínto! ¡Ventele, sanguínto! Cuando hacia Pampa llegaba Una huayna me esperaba Y recostaba en la extranjera Era una flor quinceañera Que gané en una escuadrera Un ganteau Un bañero Tus huesos blanqueando están Y mi recuerdo se va Como se fue la panpeña Y arriba Sonido norte Sinista que me dejó Por la muerte del ganteau Y que no de las rocas Y que no de las rocas Bailarines Sigue, sigue, sigue Y que no de las rocas Bailarines Así señor ¡Papá! Pero que sí, pero que sí La gente que está al fondo Vamos Todos a ver Todos Estamos En esta fiesta Del gaucho Vamos Está Pablo Pobunza Está toda su banda Y arriba son corazones Vamos, vamos, vamos ¿Dónde anda el saquito Bailarín? Vamos Aplausos, aplausos Impresionante el show De Pablo Pobunza Pablo Pobunza Sigue Poniéndole toda la música Poniéndole Todo el ritmo Bien, chamamecero ¡Ahí va! ¡Y sí! Aquí cantamos a ustedes La voz romántica De Santiago del Estero Para todos Aquellos que tienen la posibilidad De ser papá Vamos a cantar esta bonita canción ¡Aquí! En mis brazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Y me rendí Y me rendí Ante el brillo Ante el brillo De tu alma El alma Mi ser Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estás Veo el amor Convertido en ti ¡Ahí va! ¡Ahí va! Te esperaba, te esperaba Para Felipe De parte su papá Colomaguna ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Y sí! ¡Mi gente Santiago! ¡Hola! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Te encontré Justo al pie de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Y te encontré Presente Cada día tu mirada Tu llegada Y me rendí Ante el brillo de tu alma Sí Saca el que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Tengo el amor Convertido en triste ¡Sí! ¡Sí! Y esto no para Sigue Sigue el show Sigue la fiesta Sigue Pablo Pobunsa ¡Baila! ¡Baila! ¡Vamos! ¡Sí! Y así lo baila Mi gente Para Tiago Buenos Aires De parte de Omar ¡Oh, qué recuerdos Tiene mi amigo Edgardo De la fiesta de Guachana Hermano Oh, virgencita de Guachana Voy saliendo a tu encuentro Por ese camino, por moriendo Pero a tu altar quiero llegar Y así me ofrenda dejar Que son mis nondas sentidas Para vos, morenita querida Hoy me está de la emoción De estar en tierra santa Adiós, virgencita de Guachana Anto encuentro de regresar ¡Sapocara! ¡Siní! ¡Allá! ¡Arriba esos corazones! ¡Ventale, ventale a regarse Para toda la vida, mi mujer! ¡Por eso, lo cantamos! ¡Y esto dice! ¡Ae! Yo te doy Toda mi vida ya está más Sonido norte Sonido norte Sabes bien Que soy tan triste hasta que un día me muera Pero ves Que al engañarme te engañas Tú misma Por tu actidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Así tú lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Dejarte libre Si tú vas a ser Esa mujer que siempre quise ver Aunque a mi lado no te pueda ver Como mi mujer ¡Una! ¡Una! ¡Vale! Aunque no te pueda ver Como mi mujer ¡Ave! ¡Y esto no para sigue! ¡Esto no para sigue! ¡Arriba Pablo! ¡Arriba banda! ¡Que se venga, se venga Santiago! ¡Ave! ¡Arriba! ¡Ave! ¡Enseñale a bailar! ¡Arriba! ¡Ave! ¡Ave! ¡Arriba queriéndote! ¡Para usted maestro! ¡Para usted! ¡Que comis alba! ¡Pero siguen en vivo para vos hermanos! ¡Arriba! ¡Arriba! Mirando de vuelta y media para una suerte encabada Ya se armaba la tabiada y ahí te quisiera ver Es cosa de no creer la plata que se apostaba Cuando ya se perfilaba el amigo mucho atada Seguro será encabada y desde eso no me traía Por calzón lo pierde el pelo pero no perdió la faña Ahora si el sapucai, arriba Y señor Vamos colito, magura, viejo, vamos a prender el juego a los fuentes Y que baile Santiago en la fiesta del gauchito Y dos apujales para perderse monte adentro Y seguir algún vagual Vamos mi gente, vamos Bien, por esos gauchos luciéndose Sus pichas Nuestra costumbre nunca morirá Volca linda y ventosona con este ritmo alegrón También pozo tradición de nuestros antepasados Tanta gente que ha bailado en esas noches estrelladas Muy lista la panzanada No se hacía del hogar A la carga dijo Vargas Vamos todos a bailar Y arriba los apujales A moverse, a moverse ¡Buenos Aires! ¡Ven a la fiesta! ¡Esto es Santiago, señores! ¡Bueno! ¿Dónde están los aplausos esta noche? ¡Muy fuerte! ¡Vierta! Había mordido el freno ya el amigo, ¿no? Espectacular el show de Pablo Pobonza Ya lo vamos a ir despidiendo, muchachos Porque ya se viene doble impacto para bailar Para disfrutar su show Agradecer a todos los bailarines La verdad que se luce uno más bueno que el otro Pampa de los Guanacos de fiesta La velada del gaucho Antonio Gil En la familia Salvatierra Ferreira A los amigos que están al fondo Al costado Allá atrás, bien lejito De allí mirando todo y con ganas de entrar a bailar Sigan disfrutando con esto Dejamos a pita, muchachos, una más Con esto les decimos muchas gracias Aquí está el solista uno Pablo Pobonza Y nos vamos cantando esta melodía Para que explote el zapucai aquí en Pampa de los Guanacos Porque esto dice Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi corazón Corazón, corazón, alma con alma ¿Y dónde está el zapucai esta noche? Que se escucha en San Buca y Santiago La enorme distancia que nos separa a mi vida Hace que este amor sea más fuerte Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi corazón Corazón, corazón, alma con alma Y siento en mis celos tus besos ¿Qué importa que estés tan lejos? Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y a que me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos ¿Qué importa que estés tan lejos? Muchísimas gracias Primera parte Y luego volvemos con todos ustedes Te dejamos la melodía Para cantar y bailar Para hacerse a tu cariño ¡Adiós! 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 ¡Bailan las chicas, bailan! ¡Y nos vamos, señores! ¡Bailan las chicas, bailan las chicas! ¡Bailan las chicas! ¡Bailan las chicas, bailan las chicas! Y se acaba señores, gracias, final, final, él se llama... Sonido Norte